Me dejaste el corazón vacío Me llané de calor y yo muero de frío Me pregunto dónde la conociste pero creo que sé Esa noche he pasado de 5 a 2 y percocé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor ya no sabía qué hacer No sé si sé bien pero se va No me gustó lo que escucha Yo quería hablar con vos pero otra vez me equivocaré No te ilusionas más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío A ella le da calor y yo muero de frío Que le usas yo al creer que tu amor era mío Pensé que íbamos dos pero me ha mentido Éramos tres contigo Perdón pa' qué Sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesite A lo de siempre desaparécete Baby, baby Y no te pongas loco si me ves Perreando con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos ya no Si te quiera ahora nos fuimos No me hables mi amor y no paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro Salimos Te faltó valor y yo tú que compromiso Me pares del piso No sé si hice bien pero llamé Y me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos Pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío A ella le da calor y yo muero de frío Que incluso fui a creer Que tu amor era mío Pensé que íbamos dos Pero me ha mentido Éramos tres contigo Mi amor Y no te pongas loco si me ves Mi reloj conmigo contra la pared Lady, lady Oh, nena, ya lo entiendo 2023 2023 2023 ¡Suscríbete! 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 Con vos, pero otra vez me equivocaré No te ilusionas más con él Porque ya no va a volver Corta el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Que ya le das calor y yo muero de frío Que ilusión creer que tu amor era mío Pensé que íbamos dos, pero me ha mentido Éramos tres contigo, no Perdón pa' qué, sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesite A lo de siempre desaparecete Baby, baby Y no te pongas loco si me ves Perreando con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos que es que quiera ahora Nos fuimos, no me hables de amor y no paramos Seguimos, y aunque caminamos en lo oscuro Salimos, te faltó valor y yo tuve el compromiso Me pares del piso No sé si hice bien, pero llamé Y me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos, pero otra vez me dijo que No te ilusionas más con él Porque ya no va a volver Corta el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío ¿Quién hizo hacer creer que tu amor era mío? Pensé que íbamos dos, pero me ha mentido Quedamos tres contigo Nopor qué no te pongas loco si meissance Y no te pongas loco si memeras Mi reto comingos contra la pared Latory, lady Hay sólo te argumentan 2023 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 Me emociona más con él, porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ya le das calor y yo muero de frío Que yo desafío a creer que tu amor era mío Pensé que íbamos dos, pero me ha mentido Éramos tres contigo Mi relojco loco contra la pared Lady, lady La nena de Argentina 2023 2023 ¡Suscríbete al canal! 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 Me pregunto dónde la conociste, pero creo que sé Esa noche he pasado de 5 a 2 y percocé Tenía llamadas tuyas perdidas en el cel Imaginando lo peor, ya no sabía qué hacer No sé si sé bien, pero se me va No me gusta lo que escucha Yo quería hablar con vos, pero otra vez me equivocaré No te ilusionas más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío A ella le da calor y yo muero de frío ¿Qué ilusión es que al creer que tu amor era mío? Pensé que íbamos dos, pero me ha mentido Éramos tres contigo, no Perdón pa' qué Sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesite Hazlo de siempre, desaparécete Baby, baby Y no te pongas loco si me ves Perreando con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dijiste Perder y sabemos ya Y que quiera ahora, nos fuimos No me hables de amor y no paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro, salimos Te faltó valor y yo tú que compromiso Me pares del piso No sé si hice bien, pero llamé Y me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos, pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ya le das calor y yo muero de frío Que incluso fui a creer que tu amor era mío Pensé que íbamos dos, pero me ha mentido Éramos tres contigo Cuárate el teléfono y supe la verdad Y no sé cómo loco de ti, me voy Mi red de Perreando con otro contra la pared Lady, Lady Una nena de Argentina 2023 2023 Chaval merecer tela de sudor Tereyaanqo me dhikta gurur Ab maan meeri baat tu jana Benna chau tera huzor Chalda meere sar tera hai surur Tereyaanqo me dhikta gurur Baat meeri iman tu jana Maana tujhe meine hai huzor Tereyaanqo me dhub gaya Teree peech peech na jane Kahan kahan Teree saath mein chalda gaya Ey tu aisee jadu Gara tu nne kiya mujhe pedic jadu Meera kudu pe nahi ab kabu Tereyaanqo mei kabu mei Teree baat te mei ti mei ti Mene fos gaya Mujhe patahin na chala kab Me dejaste el corazón vacío Me llané de calma orilla muera de frío Me pregunto donde la conociste pero creo que se Esa noche ha pasado de 5 a 2 y percose Tenia llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor ya no sabia que hacer No se si se bien pero se va No me gustó lo que escucha Yo quería hablar con vos pero otra vez me dijo que No te ilusionas mas con el Porque ella no va a volver Corta el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Que sale da calor y yo muero de frío Que ilusas que al creer que tu amor era mio Pensé que éramos dos pero me ha mentido Éramos tres contigo No Perdón pa' que Sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesite A lo de siempre desaparécete Baby Baby Y no te pongas loco si me ves Perreando con otro contra la pared Que tu ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos ya que Si que quiera ahora nos fuimos No me hables de amor y no paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro salimos Te faltó valor y yo tuve el compromiso Me pares del piso No sé si hice bien pero llamé Y me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él Porque ya no va a volver Corta el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Que sale da calor y yo muero de frío Que ingresas yo a creer que tu amor era mío Pensé que íbamos dos pero me ha mentido Éramos tres contigo No Y no te pongas loco si me ves Mi riendo es un año contra la pared Lady, lady Oh, nena, ya lo entiendo 2023 2023 2018 2022 2018 2018 2017 2018 2018 2018 2018 2020 2018 Gracias por ver el video 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 Ella no va a volver, corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío, ya le das calor y yo muero de frío Que yo se fui a creer que tu amor era mío Pensé que éramos dos, pero me ha mentido Éramos tres contigo, no Paso por tu idea, si no te pongo loco dime bien Mi reloj poniendo contra la pared Lady, lady, oh nena de Argentina 2023, 2023 Chala, mi re sar, te ra es suroor Tereyaan ko me dekta gurur Ab maan, mi re baat tu jana Benna chau, te ra huzor Chala, mi re sar, te ra es suroor Tereyaan ko me dekta gurur Ab maan, tu jana Maan na, tujhe me ne hay huzor Tereyaan ko me deub gaya 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 Mujer patahin al chalaqab Me deja hasta el corazón vacío Me llané de azcala en la orilla fuera de frío Me pregunto donde la conociste pero creo que sé Esa noche ha pasado de cinco dosis percosé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor ya no sabía que hacer No sé si se vean pero ya me gustó lo que escucha Yo quería hablar con vos pero otra vez me divocaré No te ilusionas más con él Porque ya no va a volver Corta el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío Qué ilusión creer que tu amor era mío Pensé que éramos dos pero me ha mentido Éramos tres contigo, no Perdón pa' qué Sé que no es sincero conociéndote Me dejaste bien pero ya me llamé Me gustó lo que escucha Yo quería hablar con vos pero otra vez me dijo que No te ilusionas más con él Porque ya no va a volver Corta el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío Qué ilusión creer que tu amor era mío Pensé que éramos dos pero me ha mentido Éramos tres contigo, no Me dejaste el corazón vacío No te ilusionas más con loco Dímelo Mi ruido es como en contra la pared Lady, Lady Oh, nena de Argentina 2023, 2023 2023, 2023 2023, 2023 2023, 2023 2023, 2023 Amén. 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 Pero traspón me dijo que No te ilusionas más con él Porque ella no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Que ya le das calor y yo muero de frío Que ilusas yo al creer que tu amor era mío Pensé que íbamos dos pero me ha mentido Éramos tres contigo Perdón pa' que Sáquame sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesite Hazlo de siempre, desaparécete Baby, baby Y no te pongas loco si me ves Perreando con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dijiste Perderé y sabemos ya Y que quiera ahora, nos fuimos No me hables de amor y no paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro Salimos Te faltó valor y yo tú que compromiso Me pare del piso No sé si hice bien pero llamé Y me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él Porque ella no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Me sale, da calor y yo muero de frío ¿Quién hizo que creer que tu amor era mío? Pensé que éramos dos Pero me ha mentido Pero me ha mentido Eramos tres contigo No Paso por tu idea Y no te pongas loco si me ves Mi riendo con otro contra la pared Lady, lady Oh nena de argentina 2023 2023 Chaval merece Y no te pongas loco si me ves Y no te pongas loco si me ves Martinezado Como te pongas loco si me ves ajón 髨로 nena de argentina Toda 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 Cuando Toda 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 Esa noche